Para que la limpieza pública continúe, para que existan más parques y jardines, y la seguridad ciudadana avance. ¿Cómo? La municipalidad de La Tinguiña lanza la campaña de Amnistía Tributaria dos mil quince. Otorgando beneficios tributarios de hasta el cien por ciento. Ven e infórmate. Ahora tienes plazo hasta el treinta de noviembre. Te esperamos en la oficina de rentas de ocho de la mañana hasta las tres y treinta de la tarde. Con el alcalde Carlos Reyes Roque, las amnistías volvieron.